Esta moción viene a introducir una mejora importante en el texto base sobre el que estábamos discutiendo. El texto tal como está en este momento lo que establece es que la segunda ronda electoral se efectuaría un mes después o el domingo posterior a un mes después de que el Tribunal Supremo de Elecciones emita la declaratoria oficial de resultados de la primera ronda. Esto, si la elección, digamos los candidatos en primero y segundo lugar no están muy cerca uno del otro, puede ser emitida esta declaración en el transcurso de la primera semana, con lo cual podríamos ahorrarnos casi un mes entre la primera y la segunda ronda. Sin embargo, cuando los resultados son más apretados, como han sido en prácticamente todos los últimos procesos electorales, esto podría más bien hacer que la segunda ronda fuera incluso después de como está hoy, el primer domingo de abril. Entonces, en el texto que se trabajó, y le agradezco a los compañeros del Frente Amplio el espacio que nos dieron para poder trabajarlo y lograr un texto que creo que es de consenso, aquí lo que se dice es que la segunda ronda será el día, en día domingo, un mes después de la declaratoria oficial de resultados y teniendo como plazo máximo el tercer domingo de marzo. Ese es el cambio principal que se le introduciría. Con lo cual, en cualquier caso, nos garantizaríamos como mínimo dos semanas de ahorro. En vez del primer domingo de abril, el tercer domingo de marzo, sería dos semanas de adelante, de adelanto, perdón, en el peor de los casos. Entonces, en el mejor de los casos, perfectamente podríamos estar votando el segundo o el primer domingo de marzo también. De manera que, compañeros, pedirles que se acoja este transitorio. Bueno, un elemento adicional es que rige a partir del primero de enero del 2027. Esto es para que no afecte las elecciones del 2026, o más bien para que el Tribunal Supremo de Elecciones y también nosotros, como Asamblea, tengamos el tiempo para adecuar la legislación y la reglamentación a lo que establecería la Constitución en caso de ser aprobada esta reforma constitucional. Así que, solicitarles, compañeros y compañeras, su apoyo para esta moción de texto sustitutivo y que podamos continuar con el análisis y el debate de este importante expediente. Muchas gracias.